Siempre es un honor recibir a la doctora veterinaria Adriana Reyes, que como cada jueves nos acompaña para hablarnos de algo que tiene que ver con el cuidado de nuestros animales. Hoy, un tema muy interesante. Bienvenida a Frecuencia de C. Bienvenida. Buenas, Alain. Muy agradecida de compartir este tiempo con usted. A mí me gusta mucho cómo usted ejerce su profesión. Gracias. Y sabe que conmigo puede contar, pues mi criterio es muy válido para eso, ¿verdad? Gracias, cómo no. Es muy bueno. Es decir, decirles que desde hace muchos años la medicina tradicional, la medicina verde, se utilizó en nuestros antecesores y daba muchos resultados. Hoy, por los datos estadísticos y por la entrada de medicamentos a la provincia, tenemos que decir que los antiparasitarios no es que no hayan existencia, pero han disminuido porque la mayoría de las personas, muchos empíricos, otros que no están acuerdos a lo que está establecido, le gusta por cualquier cosa desparasitar a su mascota, a veces sin saber, sin hacer una coprología. No, lo que hay es que desparasitarlo porque tiene secreciones oculares o porque tiene secreciones nasales. Para nada. No siempre que haya secreciones oculares o nasales hay parásitos. Entonces, ¿qué se le recomienda a la familia? Que cuando el animal tenga alguna clínica que usted observe en él, consultar el servicio veterinario. Este le va a realizar algunos exámenes como son exámenes coprológicos que nunca se han dejado de hacer en la provincia y vamos a saber en presencia de qué parásito estamos y a lo mejor que no tenemos el animal afectado de parásito. ¿El término coprológico, explíquenos qué significa? Quiere decir que en un frasquito estéril pueden coger S fecales o orina, pero coprológico es orina, S fecales. Cogen un poquito de S fecales sin que estas S fecales hagan contacto con el suelo. Hay personas que esperan que el animal, dígase un perrito, de fe que ahí mismo cogen la S fecales. No debe de ser. Lo que se les recomienda en estos casos es que se pongan un guante quirúrgico, le estimulan en el área del ano, del tren posterior, y escogen la S fecales, caen el pomito y rápido la atacan. ¿A qué lugar se dirigirían entonces? Deben de dirigirse al Departamento de Sanidad Animal, pueden ir a la clínica que se encuentra en la Avenida Castro, frente al Parque de los Caballitos, y tenemos el laboratorio que realiza los exámenes. En la unidad docente, esto queda en carretera vía Manzanillo, por los frentes del IPU, del PRE y seguir, ¿qué hay ahí? Es decir, por los frentes de la Hacienda. Ah, de la Hacienda, sí. Ahí más bien se conoce como la unidad docente porque es donde está parte de la unidad docente de la Universidad de Granma. Ahí están nuestros laboratorios. Desde pequeño hemos visto que tanto los gatos como los perros, cuando tienen algún malestar, alguna dolencia estomacal, pues ellos se alimentan de hierbas. Entonces pienso que el principio básico debe ser el mismo. Es decir, ustedes los que han sintetizado la medicina verde ya con un estudio de laboratorio, ¿qué medicamentos existen o qué plantas se están utilizando como antiparasitarios? Es decir, si lo pueden usar en casa o si solamente son los que ya están preparados por veterinaria aquí en la provincia. Bueno, hoy podemos utilizar, Alain y demás compañeros que nos escuchan, el árbol del NIM para ectoparásitos. Estamos hablando de lo que se observa a simple vista en la piel. Puede ser pulga, puede ser garrapata, puede ser piojillo, que en las aves también hay, y el árbol del NIM es muy bueno. Ahora, el tratamiento con semilla de calabaza o el tratamiento con semilla de fruta bomba es muy efectivo y ya tiene sus literaturas que está probado y que da resultado. Ahora, modo de emplear esta semilla de calabaza. La semilla de calabaza generalmente la familia la bota, se puede utilizar, se descaxula, se coge la almendrita y se puede usar de dos formas, tostarla, molerla o pilarla o también se puede utilizar en forma de horchata. La muelen o la machacan siempre en un nylon estéril, una jabita de nylon estéril, la machacan, le echan un poquito de agua y la baten. Esa es la forma de horchata. Siempre escogiendo la almendrita. Se puede hacer la función de estas dos semillas. Se puede unir, mejor dicho, para que le llegue mejor, con menos tecnicismo a la familia. Se puede unir la semilla de la calabaza con la semilla de fruta bomba. Hacer la forma de horchata y suministrarse al animal. Generalmente este tratamiento debe de aplicarse en horas de la mañana, en ayunas. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Adriana Reyes, como siempre, con informaciones tan interesantes para tratar a nosotros animales, los animales domésticos que tenemos en casa, que por lo general se pueden enfermar y podemos tratarlos de esta manera. Gracias. La esperamos entonces la próxima semana. Bueno, Alain, antes de irme, quería felicitar al chef de cocina del hotel que está cumpliendo año hoy. Ah, pues felicitades entonces en la voz de Adriana Reyes. Seguimos ahora después de la pausa con más informaciones de sumo interés. Vamos. Transmitimos de lunes a viernes por las frecuencias...